Pues que bueno gente, ¿cómo están? Yo soy Devil Trigger, y bueno gente, el día de hoy es el primer juego que es Dino Crisis 2, gente, así que bueno gente, vamos a comenzar. Espero que se quede muy bien este día, gente, y pues vamos a ponerle normal, porque en fase pues digo, hasta dice para novatos, para avioles y expertos, pero como te veo no soy demasiado macho, gente, todavía no pongamosle en difícil, porque si no, nos matan. Dice un año, a ver, oh caray, ha pasado un año de, ah, típicos subtítulos, dice vamos a ponerlos en español, pero vamos a ponerlos ahí con los que no se ven, ok, tratamos de, dice, trabajando intensamente en una base situada en medio oeste, ok, una corporación malvada. En su búsqueda de resultados inmediatos, no han tomado las precauciones necesarias, y de nuevo se ha producido un accidente, con un demonio, por lo que faltaba, esta vez toda la base. Los edificios militares y una pequeña localidad cercana, han desaparecido, en su lugar hay una selva de otra era. ¿What? Ah, gente, ya está la musiquita aquí, bien intensa, mira, escucha. Ah, ¿vienes a Zoom, gente? Dice Dino Crisis 2. ¡Un bicho! Ah, gente, el portal místico. Ah, ya aparece aquí el barco, bueno, de hecho es como una navesita así. Ah, esa mía de las aves, eh. 10 de mayo de 2010. Estoy a punto de cruzar un portal otro tiempo. O tal vez otro mundo. Me envío con los demás miembros de Trot. Rescatar a 1,300 supervivientes. Y recoger datos del proyecto Tercera Energía. La gente, estamos aquí abasteciéndonos. Pero, gente, esto apenas comienza. No, ¿qué es eso? No te quedes mirando, amigo. No. Y todos, ¿what happened? Se están despachando a ese tipo. ¿Ya vieron, gente? Si algo nos ha enseñado la... ¿Cómo se llama? Las películas de Jurassic. Es que los dinosaurios nunca vienen solos. Siempre vienen manadas. Y esta literalmente es una manada enorme. ¿Ya vieron, gente? Ya se despacharon aquí a varios. Los dinosaurios. ¡No! Chale. Eso se veía que podía sobrevivir. Y con ustedes, Dylan y Regina. Me pregunto cómo es que ellos los matan así como tan fácil y todas las demás se murieron. ¡No! ¡No, gente! ¿Qué es eso? ¡Es un T-Rex! Supuestamente el dinosaurio más poderoso de todos. ¡Sensuera! ¿También, gente? ¡Eso! ¡Ah, ya! Hay un problema, gente. Cada vez que acertemos en algo va a ser ¡Ya! También. ¡No, no les doy nada! Lo más curioso, gente, es que en todos los juegos, igual de Catcon cuando rifaba, es que cuando lanzacuete resolvías todo, matabas a cualquiera, a cualquier enemigo, hasta Nemesis. Y aquí al dinosaurio apenas le dispararon eso y apenas le voló un ojo. ¡Corran! Y a ver, gente, casi nos hace... Nos come ahí. Vaya, gente. Este juego comienza bastante, bastante bien. Y lo mejor es que ya está en español porque yo todavía no soy tan bueno. Todavía como que traduciendo algunas cosas. Así que supongo que estará bien, aunque esté medio mal. Los diálogos. Así que, esta es la forma de invitarnos a invitarnos. ¡Cretácico! No exactamente la carpeta roja. ¡Versalleco! No sé qué es Versalleco. Ya están fumando aquí palabras. Estoy... Estoy seguro de que mi equipo está bien. Hay más de 1000 survivors. ¡Vamos! ¡Mil 300! Ahora, espérate. ¿Qué fue tu nombre de nuevo? ¡Hey! ¡Her nombre es Regina! ¡Regina Buton! No, no sé quién es Regina Buton. ¡Ja, ja, ja! La ivy está pegada por la puerta. No se abrirá. ¡Vamos a probar la puerta por ahí! ¡Oh, vamos! ¿No te enseñaron cómo abrir una puerta en el entrenamiento de SOAR? ¡Ja, ja! Con el buen machete de Dylan. ¡Voy, te lo mostraré! ¡Se ve a esto! ¡Ja, ja! ¡A machetazo se siente como los machos! También se cuadra pelado. Igual que todos los demás juegos. En teoría yo escuché que le dijo Mr. Algo. No sé por qué se dijo Sovándalo. ¡Ay, la gente! ¿Qué superpoderes? Ojalá tuvieras esa arma en el Dino Crisis 1, ¿eh? Pero pues nomás no. Ahora sí, gente. Pues con la convención, gente. ¿Cómo están? Ahora sí vamos a continuarle con esto. ¡Vean, gente! Un hombre muerto. Creo que este tipo nos daba algo. ¿Con cuál me acercaba? ¡Oh! ¿Vas a coger un botiquín peg? ¡Claro! Creo que era como básicamente el normal. Ok, ya se bloqueó esta cosa, gente. Así que vayamos para acá. A la acción. ¿Con qué disparado? Que ya ni me acuerdo. ¡Iji! A ver, gente. Podemos hacer otro giro de 360 grados. ¿Machete? Ahí está. ¡Vamos, gente! No me acuerdo. Más bien, gente. Gente, nunca he jugado este juego como tal. Así que esta campaña nos va a hacer algo bastante. Raya estaba en el canal, gente. Pero no me gustó como estaba comentada en ese tiempo. Y dije, pues hagámosla de nuevo. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Vean estos pixeles, gente! Tres dinosaurios para mí solito. Tres lagartos enormes. A ver si me acuerdo cómo matar. De hecho, ni siquiera había matado nunca, gente. Es como la segunda vez, pero nunca continúa. ¡Ay! Nunca continúa la campaña. ¡Ay, ay, ay! Aguanta, 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 aguanta. ¿Quieres un machetazo? Los doy de gratis. Ok, vamos a ir por acá. Aquí, por acá. Ah, el mapa. ¡Ay, Dios! ¡Espérate! ¿No ves que soy malo en eso? ¡Ay! Soy malo en esto y esos tipos de ahí ya me vienen aventando aquí. ¿Alguien más quiere un escopetazo? O sea, los botequines hay que dejarlos ahí. ¿Aquí podemos pasar? Ay, bueno, en teoría esto es una caja, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ah, vean, gente. Nada más está esperando a que avance. ¡Ay, Dios! Aguanta, gente. Que salió la pantalla mini. La mini aquí. Ahora sí. Continuemos con la aventura de esto. Del Dino Crisis. ¡Oh! Con un demonio. Otra pantalla. ¡Ay, aguanten, gente! ¡Aguanten a unos aureos! ¡Aguanten! ¡Ay, ok, ok, ok! Es que de repente el mouse se va para otro lado, gente. Ahora sí. Ay, bueno, gente. Si estuviéramos en hard, ya estaremos muertos. Les digo que, gente, que como tal siempre había visto a mi hermano mayor jugar este juego. Pero yo nunca, junto con el Resident 3, nunca los he pasado. Así que tengo la idea de qué hay que hacer, gente. Pero no cómo ejecutarlo exactamente. ¡Machitos! ¡Ay! Ay, mira, gente. Ah, mira, gente. Sí le di. Aunque no fue en el aire. Pero bueno. Subo bien. Vayamos. Dice, selva, ruta, norte. Resultado, máximo combo. ¿Qué? Bueno, gente. Yo sé que quizás a muchos no les vaya a gustar este juego. Y bueno, de hecho esto nada más va a ser como una pequeña... Bueno, más bien un pequeño proyecto. Si a ustedes les gustaría esta hondurria. ¡Buencios! Ok, ok. Es que aquí no avisan, gente. De repente uno va aquí caminando tranquilamente. Y de repente se les aparece. ¡Uy! Ok, ok. Yeah, yeah. Bueno, gente. Creo que había un secreto aquí. Que mi hermano a veces hacía que si matabas como a cinco aparecieron. Aparecían dinosauritos como... O los Siraptor Azules. Pero no me creen. A ver, vamos a irnos por aquí. Ahorita vemos cuánto estamos grabando, gente. Que si no se me va la... La del tiempo. Bien, yo creo que... Ok, voy para acá. Vamos para acá. Aquí luego se aparecen dinosaurios. ¿De quién sabe dónde, gente? Pero se aparecen. La gente me despaché a los dos. Lo más impresionante es que eran las armas que manejaban aquí. De hecho, gente. Si es que a ustedes les gustaría que siguiéramos esta campaña. Yo que tengo vagos recuerdos de ahí. De unas cuantas armas. Que tienen un buen concepto hasta eso, eh. Creo que... Ahora sí que en la originidad de armas. Como tal, tienen unas buenas y recomendadas. Van a decir... Después se la muestro, gente. Así es que... Continuamos con un capítulo de estas cosas. Ok, vamos para acá. Ok. ¿Hay alguien? ¿Supervivientes? ¿Ese se mienta? ¡Uy! Bueno, de hecho... Me iba a quedar viendo, gente. Oye, Dios. Espérate, compadre. Ok. Es que les digo, gente. Uno viene aquí en plan de... Amistosidad. Y de repente le llegan así. Y a mi gente, ¿hoy en día qué juego tiene 100 balas de escopeta? Ok. Dile, no se puede tripar para allá. ¡Hola, amigo! ¿Y? Ok. ¿Y se moriste? ¡Uy! Lo más tistoso es que con el machitazo... Sí, ¿cómo se llama? Como tal los de arriba. Nunca he visto como tal que alguien... ¡Uy! Por aquí no era. ¿Cómo? O si era por acá. Ok. Ahorita veo. ¿Ya? Te pillé, amigo. No, sí, por acá. Ah, es por acá. Sígueme, dinosaurio. De hecho, ya ni me siguió. Ahí viene. Ahí viene, gente. Vienen como cuatro ahí. ¡Para atrás! ¡Para atrás! Acérquense de los fusilos. De hecho, se estaba viendo como que la pantalla estaba medio chocando. Gente, eso sí es como que algo que no me gustó. Bueno, antes ya venían tres. ¿Quién sabe qué le pasó al otro? Vamos por la puerta secreta de Coraline. Ya, han visto esa película, gente. La otra vez la estaba viendo. Dije, ah, qué cosa tan pro. Media... Así que para quizás algunos niños es traumática, pero... Pero... ¡Vean esos bíceps! Jejeje. Todo así medio... ¿Quién eres? ¿Estás uno de los survivors? Ah, está bien traducido. Vean, gente desapareció. De hecho, regresa, ¿no? Algo así. Ah, de verdad, gente. Desaparecieron así. Y también junto con mi vida. También desaparecieron. Pero bueno, gente. Hasta aquí. Realmente no sé si voy a subir estos gameplays. Pero bueno. Sería como pasando mi primera vez. Dino Crisis 2. Oficialmente, gente. Yo personalmente. Así que yo fui TheBelderGente. Nos vemos la próxima. ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!